Por la temporada de calor en León, aumenta los casos de picaduras de alacrán. El 80% de estos incidentes se presentan en los dedos de las manos y en los pies. En la temporada con un alto número de pacientes se incrementa generalmente a partir de marzo. Generalmente es el retirar cualquier cacharro que esté fuera de la casa, tratar de limpiar lo más que se pueda para evitar que haya los alacranes en ese sitio. El problema agudo inicia en el mes de marzo, ya que según cifras de años anteriores, se han llegado a registrar por día hasta 40 casos de picadura de alacrán. Por ejemplo, el año pasado, durante el abril, que fue la temporada más alta, tuvimos 519 pacientes. Comparados, por ejemplo, con febrero de este año, que tuvimos 115 pacientes. El alacrán es un animal de hábitos nocturnos, con mayor actividad en la noche, salen a la superficie de la tierra y pueden picar a las personas, sobre todo si andan descalzos o agarran el mechudo o la escoba. Bueno, una persona una vez estaba buscando una chamarra en un clóset, tenía mucho tiempo que no había movido y al momento sintió como un pinchazo, ¿no? Empezó a ver y sacudió y después salió al alacrán corriendo. Sí, supo que probablemente fue lo que le picó, y sí, efectivamente fue eso, ya que después empezó a sentir como hormigueo en la garganta. Si usted es picado por un alacrán, debe ir inmediatamente a un centro de salud y no dejar pasar el tiempo. Daniel Olvera, camarógrafo, Marcos Olivos, Noticieros Televisa.